Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming, soy Mayor ZT y estamos con Smite Voy a volver a jugar en esta arena de los dioses con medusa Y no va a ser una medusa normal y corriente, sino que me pillo la skin de gorgona negra Y bueno, pues ya veis, rollo negro y naranja, son mis colores favoritos Así que me va a dar, yo creo, muchísimo juego, por eso quería pillarme la skin Así que ya sabéis, esta tía petrifica, mete veneno, o sea, es una bastada de tía Así que nada, vamos a jugar con suscriptores a ver qué tal sale ¡Bien! Aquí estamos en partida, ya, 3 vs 3 con medusa Vamos a bloquear, porque si no no podemos pillar los aspectos Y ahí vamos a coger ya gorgona negra, qué guapo, ahí está Me encanta esto de que, bueno, no sé, a ver, que podría ser muy jacho esto de que hiciera una skin O sea, un reskin y también fuera el dibujo un reskin Pero no, los dibujos, fijaos que el artwork es diferente O sea, son dos dibujos diferentes de medusa Y pues este, en el segundo, pues ya estamos de color naranja y negro Me encanta esta combinación de colores Voy a puto amar, yo creo, a medusa Y ya sabéis, si queréis participar en esta arena de los dioses, en este Smite Os dejo link en la descripción para que os bajéis el juego ¿Queréis agregarme al juego? Me buscáis como mayorcete dentro del servidor europeo Y si queréis más Smite, pues meted un buen like al vídeo Así que, muy bien, gorgona negra Ahí está, empezamos con skin No tengo ni maestría 1 con este personaje porque es mi segunda partida ¿Vale? Pero bueno, ya lo voy comprendiendo, ya lo voy entendiendo E incluso en mi primera partida, con esta medusa Ya reventaba lo suyo O sea, no sé si me hice mínimo 8 bajas Entonces estaba muy, muy guapo O sea, me encantan esos poderes de envenenamiento Además tiene un poder de mazo de largo alcance Luego tiene otro que básicamente le hace pegar un sprint Y está muy guapa, muy guapa la ulti Ahí petrificando a los demás Cuando realmente les pillas con la ulti Luego lo utilizas de forma combinada con la número 1 y revientas O sea, de hecho lo que se puede hacer es cargar la ulti Lanzarse con el 3 Y luego reventarles de frente con la 1 Después de haber lanzado la ulti Entonces bien, vamos a ver con qué empezamos Venga, Tabi del Guerrero va a ser lo básico Y vamos a empezar con It's Aival Porque son 600 juntos Digo, juntos, justos Y entonces nos da para ese primer nivel del arco Pero lo que voy a intentar terminarme cuanto antes va a ser el Libra Morte Porque quiero críticos O sea, es que Ir por la... Iba a decir por la grieta del invocador Esto no es League of Legends, joder Ir por el escenario sin críticos Con un cazador me parece un poco useless O sea, está muy bien eso de empezar con robo de vida Darle tema a la velocidad de ataque Pero es que de verdad veo mucho más útil a todo lo demás Así que venga Vamos a darle caña Ahí está, genial Bueno Hostia, que me queda azul No me cago en la puta Voy a hacer un sorry Voy a hacer un sorry porque Realmente no me viene mal No me viene mal Está bien Que me quede el azul Pero no sé Me podría haber quedado el rojo perfectamente Y... Y haber dejado el... El azul a Poseidón, por ejemplo Pero bueno O sea, fijaos El tanque se ha cogido el rojo Y el cazador se ha cogido el azul Genial Somos unos putos genios Pero qué malda Oye, ¿por qué? Últimamente hay tanta gente Que coge a Zeus O sea, me gustaría saberlo Pero fijaos la pasiva De esta tía como renta Fijaos que hacia detrás Se mueve más veloz Que otros personajes Y hace los lados también Con lo cual para hacer este... Este... Me encanta Genial, genial Y el pokeo que tiene es superior Hostia Le he pegado muy fuerte a Zeus Y muy fuerte a Ymir Pero no he conseguido Realmente matar a ninguno de los dos No he concentrado el daño Lo he dispersado Y eso no ha molado nada Y lo peor es que con eso pierdo el blue Lástima Primera baja de la partida Resulta que es de mi personaje O sea, realmente Por la experiencia que tengo con este personaje De la última partida que me eché O sea, que es la primera que hice con Medusa Es un personaje con el que mato mucho Pero también muero mucho No sé si luego otros que jueguen a Smite Verán también eso mismo Pero... Hostia Ahí me lo he cargado A ese pavo O sea, me han hecho como un KS Pero luego me he cargado al siguiente Que también estaba muy en la inmundicia Espérate que estoy jugando bajo torre Y eso no me mola nada Voy a morir Me van a matar los putos minions De hecho me podría matar Zeus ahora mismo Tenía tres cargas encima A lo mejor es que no tenía el poder preparado Pero joder Nada, nada Pues me llevo mi kill 1-1-1 Llevo una muerte Una kill y una asistencia Vámonos Vámonos A ver qué tal Y luego venga El libermorte Cuanto antes Quiero libermorte Quiero poder físico Y también críticos Ya si eso me haré el robo de vida más adelante Sobre todo lo que quiero ahora mismo En esta partida Es pegar Quiero sentir el poder Y voy a maximizar la número 2 Que ya os fijáis Que tiene todo Este rango Una gran distancia Pero encima Pimba Como hace daño a todo lo que hay alrededor Cuando luego explota el disparo Tiene todavía más distancia De la que aparenta Entonces Quizás me resulte un poco molesto El tener Una baja velocidad de ataque Pero bueno Me muevo ágil En la zona Y bueno Pues es eso Luego encima espero Voy a hacer bien de daño Con todo esto Nada Oye Se me escapan Se me escapan No, no, no Ymir No vas a conseguir Pillarme con esa mierda de ataque O sea O sea Ymir tiene muy poco rango De hecho Lo mejor que puede hacer Ymir Es comprarse parpadeo Para conseguir hacer algo En la partida Porque si no Es muy fácil esquivarle Pimba Ala A la mierda los minions Pero me han pegado mucho Me han pegado mucho Muy fuerte Me gustaría irme de la zona Pero si me voy yo Ellos que tendrían que hacer Tienen todavía menos vida que yo Lástima Es que no me quiero arriesgar Quiero la número 2 O sea A lo mejor O sea Es que si pudiera bajar el cooldown Ahí, venga Espérate, espérate Lo bueno es que quizás Medusa sea Sí, uno de los pocos personajes Que realmente puede Tomarse el tiempo De volver Hacia atrás Mientras dispara En plan de Si tú vuelves hacia detrás Digamos que Vas más lento ¿Vale? Tenéis que tener eso Bastante en mente Cuando jugáis Smite Pero Medusa Como pasiva Tiene El hecho de que va más rápido Hacia atrás y hacia los lados Entonces Está muy, muy guapo Hostia Zeus, tronco No sé si han Buffeado a Zeus O sea Veo que están utilizando a Zeus Mucho más que anteriormente En Smite La última semana O sea De verdad Es que no paro de ver Zeus Por todos lados O sea Si alguien me confirma Que le han chetado de nuevo Porque al principio Yo creía que era una mierda De personaje Pero últimamente Estoy viendo pues eso Tanto buenos Zeus Como muchos Zeus Entonces No sé Es como si se hubiera puesto De moda últimamente Vamos a ver ¿Qué hacemos? Además Sería normal y corriente Que Zeus fuera Un personaje chetado ¿No? Hostia Me cago en el Che Se me han escapado Se me ha escapado ¡Oh! ¡A la mierda Zeus! Pero vamos a ver ¿No le he tirado la ulti A este Ymir Es que como estaba Ymir con su propia ulti No se ha petrificado ¡Qué asco! ¿Le ha vuelto inmune Esa mierda o qué? A ver si me cargo A esta zorra ¡Oh! Ha intentado jugársela Para matarme Pero yo he tenido Una habilidad Con más distancia A ver si puedo Perseguir a este Ymir No se escapa Se escapa Se escapa Bueno me da igual Voy bien Voy con un 3-1-1 Muy muy guapo Si ahora vaqueo Y compro Pues genial Dice Chak Sorry por el AFK Como veis estoy jugando Con suscriptores Ya os comentaba Así que puro amor Puro amor Va a salir una buena partida Yo creo Vamos a pillar el Libra Morte Ya una vez por todas Bien 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 Y voy a seguir maximizando La número 2 Realmente Lo que suele convenir Muchas veces Es realmente intentar Los puntos de mejora De habilidades Irlos poniendo Un poco por Un poco por todos lados ¿No? En lugar de estar Todo el rato Dándole y maximizando La misma habilidad Porque entonces Esa habilidad te gasta Mucho maná Y no compensa Pero como es de muy largo alcance Yo creo que si va a compensar O sea dependiendo del caso Uy Puede salir bastante bien Porque luego también Que ocurre Si luego tenéis una habilidad Muy subida Con todo el poder en ella Lo que sucede Es que luego dependéis Del cooldown De esa habilidad Y eso no mola nada Pero bueno Aunque sea por esta vez Lo haré así Toma ya Ala Os ha escupido bien Fijaos en esto Como tengo más velocidad Hacia los lados Y hacia atrás Pues puedo Realmente defenderme En esta zona En posición Más protectora Bastante bien Veamos Creo que voy a cargar La ulti Y voy a ir a por ellos Con dos cojones Espera A ver Ah pues muy guapa Muy guapa Si señor Toma ya Me he cargado a esa pava Genial Pues sin embargo Tengo una mala noticia O sea No puedes lanzar la ulti Y luego lanzarte a por el contrario Tienes que lanzarte a por el contrario Y luego tirar la ulti O sea No se puede Usar el combo Que yo tenía pensado utilizar Que lástima Bueno pues nada Toma Muere cabrón Es que de verdad 4-1-1 Que voy con esta medusa Me encanta Vamos a ver si Si no me la nerfean Porque tampoco pienso Que este Realmente OP O sea En la partida anterior Salí más o menos worth it Pero me mataron más De lo que yo llegué a matar Aunque maté muchísimo Y ahora bueno Pues me está saliendo muy bien Pero es eso Por las circunstancias Más que nada Luego me encanta esto Del disparo de serpientes Porque viene muy bien Está muy guapo Para disparar rápidamente A una torre O algo así Por favor Chak sal de ahí Chal de ahí Iba a decir Chal de ahí Chak sal Joder Nada Le voy a tener que vender Porque el tío No es que tenía En mente El cabrón El realmente Petar la torre O sea Petaba la torre O no hacía nada Yo no tengo mana No tengo mana Y necesito terminar Este objeto también Así que venga Arco del odiseo Tengo ya Espérate Mana Dame mana Dame mucho mana Eso es Tengo velocidad de ataque Y tengo crítico O sea Una buena combinación Vamos a ver si ahora Puedo darle chicha Puedo darle amor Venga Vamos a sorprenderles Un poco Cabrón Ven aquí Ven aquí Qué zorra No es que el Zeus se va Bueno pues como veis El área Del cono De la ulti Está bastante bien Y la número 3 También se lanza Bastante bien Pero no puedes combinarlas Tienes que combinarlas Primero la 3 Y luego la 4 No primero la 4 Y luego la 3 Eso ya estaría A lo mejor Quizás demasiado roto A ver Toma, toma, toma Sufre cabrón Toma críticos Toma críticos Se me escapa Un toque Joder Qué puto potras Qué puto potras Se me ha escapado Y mira un toque Y claro Y era al tanque Fijaos incluso el daño Que le he hecho al tanque Bueno pues nada Necesitamos ahora De todo lo demás Espérate que esta va a venir Y se va a venir Y se va a llevar la sorpresa Mierda Joder Le he tirado tan rápido Así moviéndome En plan de Que sí que no Que al final he fallado Venga rápido Metedle 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 Buah Le hemos hecho mucho daño A esa china Pero vámonos Vámonos Hostia Claro Como luego también se mueve Tan rápido de lado Como de frente Puedo Puedo liarla Mazo Yendo así Es en plan Mazo de guapo Sí señor Qué coño pasa por ahí Ah es cierto Que va a bajar la pava esta Hostia No escapa Poseidón Ni de coña Vámonos 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 Lo mejor Aún así Es huir de frente Que se va siempre más rápido Así que ahí está Bien Ahora qué me vais a hacer Me va a poner justo bajo torre A ver quién tiene los huevos De venir aquí No es que si voy a por ellos Me van a cazar Entonces es mejor Y aún así Fijaos que me ha llegado Alguna habilidad A hacerme daño Qué cabrones Espera 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 Aquí Chúpate esta Me encanta la habilidad Número 2 Pero me las voy a pirar Porque esto Esto no es un sinsentido Me van a hacer demasiada pupa Al final Venga Rápido Vamos a ver Qué nos pillamos ahora Robo de vida Quizás vendría bien Porque estoy viendo Que estoy necesitando Volver a base Demasiado fácil Así que Venga Vamos a hacernos Ese guantelete Ese guantelete maldito Y Venga Deprisa Va 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 Vamos con esta Medusa buena Y Nada Se va Se va a limir Se va a limir Genera Aquí luego encima Esos muros Venga Vamos Que además Lo que me hace gracia Es que Esa piba Supuestamente Me puede cazar Pero ¡Ay! ¡Oh! ¡Zeus! ¡Hala! ¿Qué KS me han hecho? ¡Joder! ¡Joder! Para que me maten luego Yo fucking serious KS de ese Zeus Coño Debería ir 5-1 O sea Debería haberme lo cargado fácil Y haberme lo aspirado Y en lugar de eso ¡Oh my god! Mira No vamos a hacer A ser bronces Y vamos a considerar Que es una baja para el equipo Pero Me ha tocado los huevos eso ¡Eh! Ojito Porque es que macho ¡Joder! Luego Luego ¿Para qué? ¿Para qué? O sea ¿Qué vais a hacer sin el ADC? No podéis limpiar esa zona No podéis Tirar bien a A ese Fenix Madre mía Y no tengo O si tengo para El guantelete de devorador Vale muy bien Pues ya está Finalizamos objeto Venga rápido Vámonos Y a ver qué tal Vale pues creo que La razón por la cual A veces falla La habilidad número 3 En la partida anterior Que me eché Es porque La 3 te genera velocidad Y luego pega No es que pegue Aquello con lo que se encuentre En el En lo que es la plantilla Sino que Pega el aceleron Y luego pega Vamos a ver Cómo lo hacemos Así por ejemplo Nada nada Me van a pegar Demasiado fuerte Me van a matar El Zeus me va a matar Ahí está Muy bien pues nada Ya está Es que iba como en racha Me han hecho el KS Y ya se me ha ido a la mierda La racha Muy bien Genial Genial Ya el nivel que tenía encima Pues lo he perdido Ya no Ya no tengo un nivel Considerable en línea O sea Voy level 10 Ya me están ganando El Zeus Y Neza O sea He perdido toda la ventaja Que tenía Coño Que esto no es como ir Con mi Anubis Coño Que lo tengo conocido Como si fuera Palma de mi mano Y me da igual Ir dos o tres niveles Por debajo Que aún así Les reviento Coño Que es un personaje En mi segunda partida Encima que Iba fedeado Ya Ya ni eso Ya nos van a pegar A la torre A ver si llego a tiempo A ver si llego a tiempo Que es que no creo Que es que no creo A ver Chúpate esta Hijo de puta Maldito cabrón Pan Ahí está Joder Menudo criticazo Que le he metido Al Zeus Le he dejado Sin amigos Ahí está Para el arrastre Para el completo arrastre Le he echado todo Y fijaos Aquí está Que bueno Que bueno Una estatua petrificada Que me la Pero si me la cargo Para que hace Me llevo experiencia Que guapo O sea Podemos cargarnos Esa estatua Buenísima Buenísima Me encanta ese detalle O sea Los detalles que le han metido A Medusa Del envenenamiento La petrificación Están muy muy guapos Ven aquí zorra Nada oye Que no quiere morir Pues me cargo el fénix Por joputa Y me la aspiro No me vas a pillar No me vas a pillar Lo que si estoy viendo Es que a lo mejor El cooldown de la ulti Es bastante considerable Pero Es eso Está muy bien la ulti Me encanta Voy a por el blue Voy a hacerme el blue Así en plan rápido Como quien no quiere la cosa Vale veamos Nos acercamos Y zarpazo en la cara Vale pues al final Tendré que hacérmelo A básicos normales Toma jungla Toma jungla Ahí está Me llevo esto Y vaqueamos Luego vamos a subir La número uno Que me viene muy bien Para terminar con los contrarios Una vez están ralentizados O tal Y veamos Vamos a ir a por más elementos De este rollo Rabia Rabia Me estaría muy bien Me gusta ese ítem Vamos Seguimos O sea Todavía nos queda nuestra torre Aunque sea por poco tiempo Ahí está Espérate 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 Hostia Ahí está Toma básico Espera No, no, no Coño La doble que me he cascado No Tir Tir Me cago en Digo tir ¿Por qué digo tir? Y mir Y mir Pero da igual He vuelto a estar en mi puesto Ya está Level 13 Y voy 7-4-4 Muy guapa Subimos la ulti Y vamos a ver si terminamos con esto Porque va muy bien Genial, genial, genial Genial, genial, genial Vamos a rezar con ellos Genial, genial, genial Vamos a ver Terminamos este ítem Rabia Que nos da poder físico Y probabilidad de impacto crítico Joder Que da una probabilidad de impacto crítico Que es bestial 30% Luego tiene la pasiva Al realizar un ataque básico Si no es crítico Tus probabilidades de obtener un crítico Joder Aumentan Madre mía Bueno, bueno, bueno Pues no está nada mal Vamos a seguir hacia adelante ¿Qué me hago? Me puedo hacer el buffo de velocidad de ataque Que siempre lo suelo olvidar Porque suelo jugar con magos Pero para asesinos Y para cazadores Puede venir muy bien ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cómo revienta! ¡Qué criticazos! Si me pillo esta velocidad de ataque Pues ya Lo flipamos, ¿no? Con la número 1 A ver, veamos Vamos a cazar a esta papa He salvado a Poseidón Y me lleva una baja Genial 8-4-4 Qué buena Qué buena Qué buena A ver, espérate un momento No creo que vayas a sobrevivir a esta Cachondo mental A que no me estaba mirando Pero aún así Le habré ralentizado O sea, lleva un buen daño Putos críticos que le estoy metiendo Qué lástima que Uy Uy, ven aquí Ven aquí Lo ha esquivado No me jodas Venga, pues me cargo a todos estos minions Que Los one-shoteo Y ya está Pero me falta mana Me falta puto mana Da igual, a básicos Es que muchas veces Como juego, sobre todo con magos Suelo menospreciar el poder de los básicos Pero sobre todo en un cazador Claro, es elemental Está para utilizar sus básicos O sea, Cupido Mayor ejemplo No se puede pillar Hostia De un básico Le he reventado un tercio de la vida Para que vuelva, ¿sabes? O sea, es el tanque Lo único que me puede aguantar ahora mismo Si yo ahora llego con uno delante Les hago un hijo Les hago un hijo Es que estoy pillando mana muy lento Estoy viendo Tú pégame todo lo que quieras Es insignificante Comparado con lo que puedo pegar yo Y con la vida que puedo robar A base de criticazos Espera Toma crítico, toma crítico No, 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 no No, 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 no Zeus, no Cabrón 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 Nada Ala Se han marcado la teamfight Han utilizado su sinergia muy bien Ha entrado el tanque a reventar lo suyo A llamar la atención A gastar las habilidades Y luego el Zeus ha hecho todo el daño Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien O sea, chapo Y vamos a ver Voy a por Malicia Está claro Está claro Vamos a ver si puedo pillarme Malicia Luego ya si me sobran puntos Pues me pillaré alguna activa Pero es que últimamente juego sobre todo sin activas No sé por qué Me está pareciendo que jugar con activas es de noobs O sea No, pero sí que por ejemplo el parpadeo muchas veces es muy útil Y oh, ha muerto Ymir Por cargarse al Fénix Ha estado muy bien Se han tanqueado el Fénix Con lo cual les viene bien Porque van a penetrar ahora nuestras formaciones Pero por otro lado Pierde tiempo en línea Con lo cual me parece Me parece en cierto modo Aceptable, ¿no? Vale Me molaría mazo pillarme el blue Así que me lo voy a hacer Me lo voy a hacer No hay otra No hay otra Me pillo el blue Me pillo el puto blue Ya está Lo limpio todo con la número uno Encantador Y nos vamos adelante La típica habilidad de arquero Que le suma velocidad de ataque Me encanta Vale, pues es que De verdad Perdía con las habilidades muchísimo mana O sea, es que cuánto mana gasta 55, 90, 85, 100 No sé Dentro de lo que cabe Tampoco me parece Extraordinario Es normal Vamos a ver Lo que creo es que A lo mejor se pueden estar Haciendo la jungla Ah, no Menos mal Están ahí No, pero estaban en la jungla Qué zorras Qué lástima Mierda Me han focuseado O sea, han ido a por mí Que estoy fedeado Me han hecho el puto focus Qué asco Ah, 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 ah Tenemos una AFK Por eso Por eso la cosa no va tan bien O sea, es la segunda vez Que se ponen AFK Yo creo que solo había estado AFK un momento Joder Pues va a estar ajustada La mierda Nada, oye Pues a ver qué hacemos Con el tanque AFK Hombre, ahora supongo Que podría defender un poco Como es el tanque, ¿no? Pero es que joder Ya, si tampoco puede matar Tampoco puede eliminar Al Zeus rápidamente Y va a pegar muchísimo A nuestro titán Lo cual no me mola Nada, ni una pizca Entonces, veamos Vamos a ver si Como activas Podemos pillar El parpadeo Que puede ser interesante Bueno, si me encuentro Alguno de estos Obviamente les voy a Ya está He limpiado toda la zona En un momento No, ¿qué coño? Joder Estoy por poner Por pillarme algo de salud Es que no comprendo Cómo muero tan fácil Mato muy fácil Y muero muy fácil A ver, es que a lo mejor Simplemente estoy desacostumbrado ¿Vale? De que no estoy utilizando A mis queridos amigos Los cazadores Solo juego con putos magos Y cada vez que me pillo Un mago Pues me pillo Una vara, ¿no? Para resistir un poco más Es que es eso Es que tengo tanto daño Yo creo que es que No me hace falta más daño Lástima Y no sé Nos hemos puesto ahora A fedear De una manera En plan de 16-20 Que vamos Ya nos sacan 4 Bajas o muertes Y nos van a reventar Al titán en 0 coma Aparezco en 5 segundos Sí, pero es que no sé Si me va a dar tiempo No, no nos da tiempo O sea Lo bueno es que esta vez Habiendo aprendido A utilizar ya Medusa Pues algo muy worth it Al final Incluso después de haber Fedeado en los últimos momentos Me he hecho un 8-7-4 Está muy bien Y me encanta el personaje Dice Chuck Que se me había ido el internet Pues tío Cómprate un internet Joder Me hacéis sufrir Queridos suscriptores O sea Queridos suscriptores Si realmente No os va el internet No juguéis conmigo Mientras grabo O sea Joder Me cago en la puta Vamos a ver Porque claro Es que es muy obvio Yo iba bien Bueno El Poseidón estaba fedeando Pero Chuck Al que acabó fedeando También lo suyo Estando afk O sea Está claro Me he llevado más oro yo Que ninguno de otros De la partida A ver Soy el cazador Con lo cual es bastante normal ¿No? Pero dentro de lo que cabe A ver Que es que Estaba ahí el tema Pero bueno Yo hacía esta partida Quería grabar esto Para que simplemente Me vierais con esta nueva skin De Medusa Y bueno Que también me vierais jugar Con Medusa Ya controlándola mucho mejor En mi segunda partida Que ya habéis visto Que ha salido worth it Y bueno Es un personaje nuevo Así que quería Que lo siguierais viendo Un poco Está genial Así que ya sabéis Si queréis jugar En esta arena De los dioses Meted un buen like Al video Y bajaos el juego Que os dejo el link En la descripción Así que aprovechad Y ya sabéis Que me podéis agregar Como mayor ct En el servidor europeo Así que nada Todo dicho Y ya nos vemos En la próxima